En un comunicado, la Cancillería del Régimen de Nicolás Maduro exhortó a las autoridades de Estados Unidos a realizar una investigación profunda en el caso. Mientras tanto, sectores de oposición recuerdan que cada venezolano que huye del país es la causa de la crisis humanitaria causada por el régimen. Son más de 7 millones de ciudadanos venezolanos, según la Organización de Naciones Unidas, los que han salido del país ubicando a la migración venezolana como la segunda más grande del mundo. Oliver Fernández, en Caracas, con la información. Buenas tardes, Oliver. Hola, buenas tardes. Así es, en Venezuela también hay reacciones sobre este accidente. La Cancillería del Régimen de Nicolás Maduro pidió, a través de un comunicado, al gobierno de los Estados Unidos investigar a profundidad este supuesto accidente, sobre todo para descartar si hubo o no intencionalidad. Veamos. A la luz de este doloroso episodio y la pérdida de vida de con nacionales, Venezuela exhorta a las autoridades estadounidenses correspondientes a investigar en profundidad los hechos y a esclarecer las causas, con el fin de descartar cualquier intencionalidad relacionada a las prácticas de odio y xenofobia contra el pueblo venezolano que se han expresado en el pasado, producto de una cultura de violencia e intolerancia promovida por sectores extremistas de la política y de la sociedad estadounidense. Algunos políticos venezolanos también se han pronunciado sobre este lamentable accidente. Una de ellas es Delsa Solórzano, quien es candidata a las elecciones primarias. Ha responsabilizado, de alguna manera, al régimen de Nicolás Maduro por la cantidad de venezolanos que se han tenido que ir del país buscando un mejor futuro y que, lamentablemente, han encontrado la muerte. Veamos. ¿Cuánto dolor? Hoy de nuevo se enluta nuestra nación. Migrantes venezolanos atropellados a las afueras de un centro de refugiados en Texas. Cada con nacional que huye de la crisis humanitaria que sufre el país es a causa de la dictadura criminal que nos oprime y nos deja sin oxígeno. Tiene que haber justicia para Venezuela. No descansaré hasta alcanzarla. Y es que en medio de las protestas que se han registrado en Venezuela, también ha habido reacciones a este lamentable accidente. Algunos empleados públicos han dicho que, precisamente por tener las ollas vacías, es que los venezolanos han tenido que huir del país. Todos nosotros aquí estamos solidarizados con esos hermanos venezolanos que atropellaron lamentablemente fuera de nuestra frontera. Los llevamos a todos en nuestro corazón porque los que estamos aquí estamos luchando, pero el que se está yendo lo hace porque tampoco tiene nada y no vale la pena de alguna manera quedarse aquí. Los llevamos a todos esos muertos en el corazón. Esos son responsables. El gobierno, sobre su espalda, cargan esos muertos que hoy enlutan a todos los venezolanos. Aquí están mis hermanos que acaban de morir en Texas. Ocho venezolanos murieron tratando de huir del hambre en Venezuela. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a seguir tolerando y callarnos la boca? Y es que la crisis no cesa en Venezuela, tampoco la migración es sostenida. Por eso es que las distintas organizaciones defensoras de derechos humanos piden protección para estos ciudadanos. En la información que manejamos desde Caracas, retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes.